Cuando tendió la noche su negro manto por la montaña fui cruzando llanuras por la ribera de mi cabaña a través de las sendas por entre lomas y la enramada por fin llegué a tus puertas para obsequiarte mi serenata Oye, las tristes quejas que dan las notas de mi guitarra Sabes lo que yo haré, lo ni me agarde ni así tú me amas ir contigo hacia el templo que es donde siempre se unen las almas Cuando Dios nos bendiga entonaremos nuestras plegarias al comparte la danza que dan las aves por la mañana Nos iremos cantando por las riberas de mi cabaña Cuando entonen las aves sus cantinelas en mi alquería La nifal de los campos llenas de júbilo y alegría Se imaginan que llegas tienen la fiesta bien prevenida Un concierto de aves danzas y flores todo armonía Todas están de gala para obsequiarte la bienvenida En tanto, si me amas niña del alma saber quisieras Para ir contigo al templo luego llamarte mi compañera Al salir marcharemos bajo el frondaje de la arboleda Entre los bulevares cantando coplas de nuestra tierra A la humilde cabaña donde la dicha soñando espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!